Pa' que son pasiones, se acabó el amor, se acaba El amor y el dinero, y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No habías venido mi piel, por infame con mi amor Y ahí te dejé, en el árbol de la esperanza Y ahí te dejé, en el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No habías venido mi piel, por infame con mi amor ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No habías venido, hermosísima criatura Y ahí te dejé, en el árbol de la esperanza Ahí te dejé, en el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No habías venido, hermosísima criatura No habías venido, hermosísima criatura Y ahí te dejé, en el árbol de la hermosura No habías venido, hermosísima criatura Gracias.